Entonces aquí hay una problemática que es un jugador que esté parado, por más que veas un link ahí interesante y toda la cosa, nosotros necesitamos un jugador con rodaje, no podemos llegar a tener un muchacho que venga a ver otra vez físicamente y cómo lo ponemos, no podemos tener que ser un muchacho que ande con rodaje para que casi que sea lo más rápido posible estar con él. Entonces por ahí algunas de las opciones que habían están con esa problemática, por ahí otros tengo entendido que cobraron dinero de transferencias y cosas así, entonces de momento está ahí el asunto, se está mirando otras opciones también.